Renacer Mira Que loco Esa si fue para Regina Directamente para Regina Está bonita Pues está Es que se siente bien Bien feeling Bien feeling Y en su anterior producción Yo no sé si aquí también hay Pero en la anterior Pude escuchar algo también Medio flamenco de ustedes Si Ahí está justo Que se llama Seducción Claro La promocional que tienes tú Está este Una mezcla un poco Ortodoxa Se puede decir Ahí ya está un poquito Mejor mezclada Ya Y ahí está un poco más trabajada Le cambiamos guitarras Está Sigo simpática Una función media simpática Ya Claro Es interesante Pero ahora Ustedes tienen influencias También algo del flamenco Eh Se puede decir que es Un poco árabe Por acá por los rasgos Si pues no Le falta el El lunarcito Ahí en el centro La verdad es que me gusta mucho La música española Te gusta la música Y te vistes Como esas musas españolas A lo mejor Me gustan falones Me gustan los Mira pues El video justo sale con Con negro Con su tapa Me gustan métalos Ah mira pues O sea que tú escuchas A las chicas de Aria 7 A lo mejor Así te vistes Como las chicas de Aria 7 No Guau A mi cuando yo las vi También me parecieron Pero No Si pero lo gracioso Es que este Un look La guitarrista Que se hizo También Regina Este Así en la calle No se Nada que ver Pues no se Señorita Se viste Completamente diferente Todo es para Aria 6 Civilizada por el trabajo Que loco Que locuras Y había otro tema Este Seducción Bueno el que estamos Escuchando de fondo El solo sueños El tal vez Y el Bueno el renacer Que me dijiste Es que va directo Pues este Dirigido Teledirigido A Regina Eso fue antes de grabar el disco O sea Estábamos todavía Viendo donde grabar Buscando la banda Sí La banda estaba pues Primitiva todavía Claro Y ahora ustedes Este Bueno todo cantante Tiene que cuidar la voz Claro ¿Tienen algún secreto Ustedes Como cuidar la voz? Agua nomás Bastante agua Yo mira Lo contrario No debería decirlo Pero En el tiempo de la universidad Yo jamás he fumado Además le rompía los cigarros A todos mis amigos Pero vine a fumar Desde que como lo mismo Hace tantos años Que estamos en el grupo Cinco años o más Claro Es lo mismo El mismo ambiente Todo el mundo fuma Todo el mundo toma Y por lo mismo Pasivo Sufre más Entonces yo dije Con esa mentalidad Dije ah voy a fumar Claro Y empecé Pero no porque me gustara Sino por la simple idea Pero uno que otro Pero o sea No una cajetilla para nada Pero no me cuido En realidad Claro Sí pues Ahí está atento Escuchando Mira cuando tú hablas El hombre se pone Sí Está enamorado Está enamorado Alex No dice que si patino Digo algo Meo loco No diría De alguna manera Ambos son sus managers Pues no Sí en realidad Los dos somos los managers De la banda Tenemos un manager Un gran amigo Que está con nosotros siempre Fernando Valverde Y este Pero en realidad El trabajo de manager Creo que va de la mano Con los líderes de la banda Claro O sea Quien es la gente de la banda Que le ponga las ganas Claro por supuesto Y bueno Las composiciones que ustedes tienen Son geniales Pues no Ya lo hemos estado escuchando Todo el disco Los temas El renacer Que les dije Pero el solo sueño También que es muy interesante Y sobre todo También por la Por el trasfondo ¿No? Del tema Que es de un amigo Me dice En unas cuentas Que había fallecido Ahora Ustedes se vienen presentando En algún local Tienen presentaciones Están en promoción Ahorita lo que estamos haciendo Es la preproducción Del siguiente disco Ya Hasta septiembre El año Septiembre de este año Hemos estado tocando bastante Pero hemos preferido Aguantar un poco el coche Porque estábamos Con que Ya vamos a grabar el disco Hace un año Claro Entonces este Pero estamos preparando el disco Conciertos Dejamos Entonces Dejamos tocar Para poder Para poder grabar Porque No podíamos concentrarnos Y aparte como Lamentablemente Acá en Perú No puedes vivir de la música Es fregado Nuestro tiempo Para ensayar Es dos veces por semana Lo máximo Porque está en el libro En paralelo No, además que cada uno Tiene trabajo Claro Entonces Si tocamos Ya nos ensaya Esa semana Entonces estamos en eso Eso es lo que digo No necesariamente Uno puede dedicarse Yendo a la música Hay gente que se dedica A la música Pero está en diferentes grupos Entonces si se puede ahí Pero Cuando está Claro Lo gracioso es que nosotros La banda ahorita Este Hay dos ingenieros O sea Nada que ver O sea Te están metidos en su carrera Porque con eso pueden hacer música Si no no podrían comprar Sus instrumentos Lógico Definitivamente pues En paralelo Por ejemplo tú ¿Cuál es tu rubro? Yo trabajo en telecomunicaciones Y aparte estudios Ella es hotelera Pero tengo que trabajar Para poder hacer la música También si no no podría Y tú estás en lo que es el periodismo Ah, yo soy chismosa Periodista Claro, periodista chismosa Como tú Estamos ahí chismociendo Tenemos a Leslie Stuart Acá en el Messenger Ahorita justamente Un saludo para ella Y para toda la gente Que nos está escuchando Chicos Viene el confesionario ¿Sí? ¿Ya han escuchado más o menos? Viene el confesionario ¿Sí, Alex? ¿Estás listo, Alex? Ya, ya, normal Normal, ¿no? Ok, vamos a irnos a la pausa Vamos a regresar Con una tocadita más Ya, bacán Y viene el confesionario Ok No hay que morir No hay que morir Que ya no hay que morir Que ya no hay que morir No hay que morir No hay que morir Que ya no hay que morir Tanto tiempo aquí encerrada En total desconcierto Solo miro tu figura Que me dejaste al partir Solo vivo de recuerdos Encuadrados en cartón Que hasta el verso que pintaste No lo borré Pensando en ti ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Dime qué fue Qué aconseció Eran miles los momentos Son recuerdos del ayer Pues ahora he decidido Cambiar el rumbo Ya sin ti ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Dime qué fue Qué aconteció Dime qué fue Qué nos pasó Jesús Señor No, 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 no Dime qué fue Dime qué fue Qué aconteció Esa era otra canción Qué bueno, qué bueno Chévere, ¿eh? Estaba escuchándolo Esa canción es la nueva que estamos grabando Esa es la nueva Segundo disco Mira, qué bacán Bueno, llegó la hora del confesionario, chicos Están atentos Listos y prestos Bueno, bueno A la voz de tres ¿Sí? A la una, a las dos Y a las tres Vamos a empezar por Regina A ver, Regina ¿Qué te preguntamos? Vamos a ver ¿Qué marca y qué color de ropa interior usas? ¿Qué marca? No, Dios mío Yo voy a la marra Por favor Victoria 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 ¿No? No, qué barbaridad Yo soy tan No, yo soy muy sencilla Victoria ¿Y qué color? Negro 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 Serio El color serio Color maravilloso Me gusta el negro ¿Qué parte de tu cuerpo te acompleja, Alex? A su madre ¿Alguna parte que te acompleje de tu cuerpo o no? Creo que mi ñanga La nariz No, mis labios creo Betún ¿Qué te atrae ¿Qué es lo primero que te atrae de un hombre físicamente? Que me trate bien Y físicamente sus ojos Sus ojos ¿Y a ti de una mujer, Alex? Físicamente La mirada y los labios Los labios ¿Y cuando pasa? No, es que cuando se va O sea, ya fui ¿Algún trago especial que te guste, Regina? Ay, este El desarmador El orgasmo El como polita Claro, sí lo hay El orgasmo es rico Y el licor es el vodka A ver, ¿con quién te tomarías una taza de café, Alex? ¿Algún personaje histórico o actual conocido? Así para meterme unas Ocho horas a conversar con Alfredo Brice Alfredo Brice de Chaniegue ¿Qué invento aún te sigue pareciendo deslumbrante, Regina? Ay, obviamente La televisión La televisión ¿Cuál fue el primer disco que compraste? ¿En CD? ¿O así en Cali? No, el primer disco, o sea, de tu vida que compraste Me agarróche, la verdad ¿Cuál? ¿Parchís? Mirma Palma, seguro No Indochina Ay, me gusta Pero Indochina canta bien, por favor Lo máximo Lo que hicieron con lo último sí es buenísimo Pero lo primero no... Mira que Autobahn está acá sacando cara por Indochina O sea, lo último, lo último Ah, ya lo No ventas era otra cosa Ok Si robar no fuera un delito, ¿qué usurparías, Regina? ¿Perdón? Si robar no fuera un delito, ¿qué usurparías? ¿Qué robarías? Más talento Más talento, ¿no? Ahora, ¿en qué gastarías todo tu sueldo sin remordimientos, Alex? En una Fender Telecaster Deluxe Con palabra y técnica y todo Así ¿Con qué sueñas frecuentemente, Regina? Con que cada uno de nosotros alcance los sueños, ¿no? ¿Lugar más extraño donde hayas hecho el amor, Alex? Desgraciado eres, ¿no? Aquí nos enteramos de todo Y sabes que tu respuesta involucra a la otra persona No, no sabría decirte, la verdad Barajea, ¿no? ¿En dónde? Porque mira, Roberto Cores El fotógrafo este conocido Vino y nos dijo que lo había hecho en plena vía pública En la avenida Benavides ¿Pero a qué hora? Tres de la mañana Cuando pasaba un montón de gente todavía O sea, no estimamos que sea en la tarde, ¿no? No, pero con la edad del señor ya ese aplauso Que no nos escuche, Roberto Es una broma Ok, ¿y respuesta entonces? La verdad que no se me ocurre No se te ocurre ¿Y tú, Regina? ¿Y tú, Regina? ¿Hay o no hay respuesta, Regina? No, no, es... Te prohibió, te prohibió ¿Cómo se llama lo de los termales? ¿Bajos termales? ¿Del Inca? ¿De Chulín? Ah, ya Este, no, en Chulín En Chulca, en Chulca Ah, en Chulca En la laguna medicinal es En la laguna medicinal En el agua ¡Wow! Bueno, no sigo ahondando en el tema, mejor, ¿eh? Los negras aprietos A ver Vamos a darles un ping-pong Lo primero que venga a la mente, ¿eh? Empezamos por Regina y así va el orden A ver Curvas Regina Anhelo Lima Cochinita Negro Lo máximo Perfume Givenchy ¿Cómo, cómo? Givenchy Labios Ay, carnosos Uña Ya no me las como yo Redondo La música Pechos Lo que le diga a Zidane Bola Bola Ah, una bola mágica, obviamente Tiempo Es oro Fama Alcanzable Sexo Todos los días Alcohol No es pasión Pelo Se me está yendo Raya Raya, una raya más al tío Lengua En TV Nimbo Wow, sueño mágico Regina Sueño Alex Igual sueño Sueño, ¿no? Muchas gracias chicos Gracias a ti Edgar Ok chicos, un gustazo haber estado contigo Vamos a seguir poniendo su música Ahora es solo sueño, pues, ¿no? Así que vamos Vamos a poner Vamos a darle duro con solo sueños No te preocupes Y un saludo a toda esa gente que nos está escuchando Y que nos Les manda saludos también De Los Olivos Gente que nos está escuchando incluso desde la avenida Equipa también, mira, está llegando también la señal en internet Un saludo a la gente de Churin De Churin Wow, ¿qué habrán hecho ahí? Provecho nomás les digo Provecho nomás Viene nuestro amigo de Autobahn también para seguir con la charla